una app de celulares para monitorear yaguaretés. ¿De qué se trata? Vamos a preguntarle a Nicolás Loreiro Campo, que es director ejecutivo y uno de los fundadores de la red Yaguareté. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy curioso, queriendo saber de qué se trata esta app. Me imagino una app donde yo puedo aportar algo de información. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente, estás en lo cierto. Es una aplicación de celulares como tantas otras que tenemos todos en nuestros equipos. Esta es muy sencilla, muy livianita y cuando vos la bajás la instalás y lo que tiene básicamente es la opción de vos tomar fotografía. Por ejemplo, vos estás recorriendo algún camino en la provincia, por ejemplo, la ruta 101 que atraviesa el parque, la que va de Iguazú hacia Andresito, y te encontrás con huellas que te parece que pueden ser de Yaguareté en el borde del camino. Entonces, con la aplicación pasa la opción de tomar fotografía y podés tomar hasta 10 fotos de distintas huellas y las podés enviar desde la misma aplicación. Si no hay señal de internet en ese momento donde vos estás, quedan guardadas y cuando tenés señal las podés volver a mandar con la opción de enviar registro. Y esa información nos llega a nosotros, discriminamos, identificamos si efectivamente se trata de huellas de Yaguareté porque muchas veces muchas huellas que van a llegar son de puma o de otras especies, pero tomamos las huellas que son de Yaguareté y la aplicación, además de tomar las fotos, tomó con el GPS que tienen todos los celulares, tomó las coordenadas geográficas, sabemos el lugar preciso donde vos tomaste las fotos de las huellas y toma la fecha. Entonces nosotros tenemos la foto y que con la foto confirmamos, por ejemplo, que se trata de Yaguareté, las coordenadas, o sea, que sabemos bien el lugar y la fecha para que nos indique qué día fue. Entonces tenemos con esa información, nosotros vamos conociendo bien dónde efectivamente hay Yaguaretés, que si bien ya es sabido, digamos, la región a grosso modo dónde hay Yaguaretés en Argentina, hay muchas veces que hay Yaguaretés que aparecen en lugares donde, por ejemplo, no hay alguna investigación en curso, no hay cámaras trampas instaladas o algunos lugares que son muy distantes y entonces hoy podemos aprovechar a toda esa gente, por ejemplo, que vive en las chacras, ganaderos que viven en zonas muy alejadas, habitadores de aves o inclusive turistas, que pueden contribuir en lo que se llama ciencia ciudadana, es decir, la ciudadanía participando en algún proyecto científico como es este programa de monitoreo poblacional de Yaguaretés en Argentina que desarrollamos hace ya más de una década y de una manera sencilla y además para hacerlo más atractivo y para incentivar al uso de la aplicación, lo que hicimos fue acompañarlo de una serie de premios muy interesantes que por ahora son una serie de libros relacionados con fauna, con naturaleza y se van a ir incorporando también estadías en algunos lugares, en las regiones donde hay Yaguaretés y un montón de otras cosas atractivas. Bien, lo que me decías, para ver, se saca la foto y te marca el lugar, ¿esto marca entonces la importancia de subir la foto en el lugar donde viste la huella? Lo que pasa es que si vos tenés, suponete que estás ahí, en el medio de la ruta 101, por ahí no tenés señal, ¿no? Entonces vos sacás las fotos, apretás enviar, la aplicación te va a mostrar una notificación que dice que tus fotos, como no hay conexión, han sido guardadas, cuando tengas conexión, entras a una opción que dice enviar registros y ahí lo envías. Sí, digo porque por ahí alguna persona va a sacar la foto en una cámara común y después la subo dentro de un rato y ya te va a marcar otro lugar, o va a compartir una foto que le mandaron, va a querer subirla y no va a compartir la ubicación exacta. Exacto, por eso hicimos la aplicación, porque nosotros recibimos constantemente muchas fotos de huellas que la gente encuentra, pero después no nos saben indicar bien el lugar, o es poco confiable además, porque nosotros tenemos que tener información confiable, ¿no? O sea, que sea válida científicamente, y lo que hace la aplicación es justamente tomar la opción. Claro, no la podés modificar, no te da opción a vos de modificarlo, porque toma la opción que tenés con el GPS. Sí, yo te pregunto porque por ahí no va a faltar quien tome, con una foto común, que la tiene ya con todos los filtros, y la suba. Entonces eso no, o la suba después, por eso hay que aclarar que debe ser con la aplicación. Exacto, sí, sí, sí. Más allá que nos siguen llegando fotos de ese tipo, de ese tipo para participar del concurso, el concurso se llama concurso Salvemos al Yaguarete. Sí, sí. Y para participar del concurso tienen que usar la aplicación, sí o sí. Bien. Y además está bueno aclarar, porque nos vienen preguntando mucho, dicen, no es peligroso porque se sabe dónde están los yaguaretés. En realidad los únicos que sabemos dónde está la huella son el que la envía y nosotros que la recibimos. Eso no se publica, nosotros no decimos, por ejemplo, el lugar donde vos encontraste otras huellas. Entonces, más allá que también tampoco es una situación riesgosa para el caso que así fuera, porque los yaguaretés no están en un mismo lugar, sino que se desplazan gran cantidad de kilómetros durante el día, así que no se da información sensible ni de riesgo para la especie en ningún momento. Al contrario, hay muchos ganaderos, chacreros que encuentran huellas en las picadas y nada, hoy se pierden y en el día de, digamos, a partir de ahora con la aplicación, que ya la han bajado muchas personas desde el lunes que la alargamos, lo que van a poder hacer es sacarle fotos a las huellas. La aplicación también tiene una guía sencilla de cómo sacar las fotos para que se vean mejor y se puedan identificar mejor y además después sugerimos siempre borrar las huellas, ¿no? ¿Para qué? Para que primero, por si viene alguien más con la aplicación, no se duplique el mismo registro y segundo, también para que no lo vean los cazadores. Pero es mejor que no vean las huellas antes de que las encuentren, por si acaso, si bien hoy Misiones tiene bastante presente, digamos, el control de cacería en muchos lugares, preferimos ser más cuidadosos que no ser. Sí. Nicolás, ¿cuál es la actitud del turista sobre todo? Hablemos del argentino general, pero el que viene a Misiones siempre dice ojalá vea un yaguareté, por ejemplo, que es lo que más quieren, o siempre les atrae ver al yaguareté en las imágenes que aparecen a veces. ¿Cuál es la actitud de las personas respecto a la cuestión proteccionista? ¿Están aportando? ¿Les preocupa? Mira, hay cada vez más conciencia, Misiones está a la cabeza de este tema, por el gran trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, en concienciación, es una provincia que tiene un ministerio de ecología hace 30 años, y cada vez hay más conciencia. Y después podemos afinar un poquito y decir que en algunas cosas hay más conciencia que en otras, por ejemplo, hay más conciencia respecto de cómo relacionarnos con la fauna, cómo tratarlos en forma directa cuando nos encontramos, no comprar animales que se venden o no comprar pieles, pero, por ejemplo, nos falta conciencia con las velocidades que se desarrollan en las rutas. Vos sabés que, justamente, una de las nuevas amenazas de la última década para el yaguareté, pero para muchas otras especies también, constituye las altísimas velocidades que se dan en las rutas. De hecho, ya hay más de cuatro yaguaretés muertos en los últimos años, atropellados en rutas de Misiones por el exceso de velocidad. Sobre todo en la ruta 12, la que llega hasta Puerto Iguazú, y después en la ruta provincial 19, que atraviesa el Parque Uruguay, y la ruta 101. Esos son los lugares más peligrosos, más complicados, pero en toda la provincia Misiones tiene rutas en general buenas, entonces eso hace que los vehículos nuevos cada vez desarrollan más velocidades y sin que uno se dé cuenta. Hoy compras cualquier auto que tenga 10 años y uno puede andar así en 120 y prácticamente no se da cuenta que está yendo tan rápido, y bueno, lo cierto es que ahí es una amenaza. Y ese es un lugar o un aspecto donde la conciencia todavía no está instalada y estamos trabajando mucho para que eso se cambie, ¿no? Porque la verdad que demoran más de 3.000 animales por año en Misiones atropellados es una pena, porque poner un poquito más de espacio, eso se podría solucionar. Bien. Nicolás, te agradezco tu tiempo, muchísimas gracias, y bueno, sigan con este trabajo, sabemos que falta mucho. No es solamente trabajo de ustedes, es trabajo de todos, es el aporte de cada uno, pero ustedes llevan el impulso y eso es importante. Sí, no, de acuerdo, gracias por la entrevista, pero acá Misiones tiene una política, es una política estable la conservación del yaguareté del ambiente, así que eso está bueno valorarlo, más allá que siempre se están pidiendo que se hagan más cosas, pero y no somos nosotros solos, desde luego. Nosotros lo que hacemos es un aporte específico con el yaguareté, y bueno, por suerte cada vez hay más y más personas, así que bueno, te agradezco e invitamos a toda la gente que descargue la app Yaguareté desde Play Store y que, bueno, que nos ayuden a monitorear a la especie y así entre todos contribuimos a que esté cada vez mejor. Muchas gracias, que tenga buen cierre de jornada. Gracias igualmente. Hasta luego.